Tu más fuerza es de la ciudad del río Estar Estarme Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa, tan callada Tan tímida que se arroja si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dé una vez en mi vida Quiero dejar la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas De calentar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas tu muy chingar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Oye mami Yo quiero que te quedes para siempre Estar Estarme Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuando te amo al oído Deja atrás los perjuicios y los miedos Deja mis alas de escuela de conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dé una vez en mi vida Quiero dejar la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas De calentar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas tu muy chingar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Gúzalo con mi mambo De este serie de producciones Para todo mi Ecuador ¡R-R-R-Rico! ¡R-R-Rico! ¡R-Rico! 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 ¡R-Rico!